Bueno y hoy nos encontramos en la agencia Néstor Iván con la actual Virreina, Binacional de Universitaria 2012, Emily Acevedo. Emily, ¿cómo estás? Hola Neiber, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Emily, ¿cómo fue esta experiencia de participar en el primer reinado Binacional de Universitaria 2012? Bueno, la verdad fue una experiencia gratificante, me llené de mucho conocimiento, conocí a muchas personas, me llené de la cultura pamplonesa, de verdad gente con un calor humano impresionante, nos atendieron súper bien, siempre la pasé muy bien, las actividades fueron espectaculares, así que no, una experiencia muy gratificante para mi vida. Bueno, cuéntanos, ¿estabas representando la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Cúcuta, sí? Sí, estaba en representación de la Universidad Francisco de Paula Santander, hace 20 días tuve la oportunidad de participar en uno de, en el reinado en el cual elegían la embajadora y fui la feliz ganadora y por eso me gané el cupo a la Binacional. Bueno, tenemos entendido que ganaste diferentes premios, títulos en el marco de estas ferias de Pamplona y del primer concurso Binacional de Universitaria 2012, ¿cuáles fueron esos títulos que obtuviste en el marco de las ferias? Bueno, una de las principales actividades que se llevaron a cabo fue la prueba de talento y pues gané, gané el premio, soy mi simpatía o reina de la policía, gracias a que pues me gané el cariño de los policías y de la gente que en ese momento nos estaba acompañando. Bueno, ganaste la prueba de talento, eso quiere decir que qué habilidad tienes aparte de ser muy hermosa, por ejemplo? Pues canté, canté y a la gente les gustó muchísimo, canté una canción de la quinta de estación que se llama Me Muero. Bueno, aquí estamos con la gente de MuyBacano.com y no te vamos a dejar ir sin que cantes algo para ver por qué ganaste esa prueba de talento en el primer reinado Binacional de Universitaria 2012. Un adelantico, a ver. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. Bueno amigos, ahí está el talento indiscutible, primer ganadora, ya saben, Virreina por Colombia, ahí está, como quien dice, la ganadora por Colombia, ¿no? Claro que sí, la ganadora por Colombia y muy feliz de haber representado bien a mi universidad, por supuesto. Bueno amigos, de MuyBacano.com, ella es la actual Virreina del primer reinado Binacional de Universitarias 2012. Un último saludito para toda la gente que está conectada siempre a MuyBacano.com. Bueno, un saludo muy especial a la gente de MuyBacano.com, muchísimas gracias por haberme invitado, por haberme tenido en cuenta y pues no, que sigan visitando mucho la página y que cada vez los visitantes se vayan incrementando. Muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta.